Joyas del Recuerdo Viva Son humanas situaciones Los momentos en los dos Las distancias, las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Son humanas condiciones El sentirse bien o no Si es de río o es de noche Si es nostalgia o desamor Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos, qué podrá pasar Corazones flechados pero de cada cual Esa es la barrera que hay que derribar Esa es la barrera que hay que derribar Esa es la barrera Stopping to miss it I'm on a mission No Esa es la barrera La precija Sube, 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 sube Son las cosas de la vida Tan unidas siempre así El esfuerzo y la fatiga Que supone estar aquí Hoy miro al cielo Con los pies en el suelo, ¿por qué? Stop en el ser Vamos a no me llen Stop en el ser Son las cosas de la vida Nunca me acostumbraré Casi siempre es una herida Que tu corazón no ve Hoy, como siempre Solamente pienso en ti Esta noche que pasa lenta Trato de afrontarla Aterrarla Y deslizo las curvas De tu corazón porque Quiero provocarla Y que sepas que Estoy pensando en ti Me too, baby Estoy pensando en mí Yo te le doy Yo te le doy Yo te le doy Yo te le doy En ti ¿Pensás en mí?